Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, así, primero acá 8 por 1, 8, baja el más, ahora 2 por 5, 10, y ahora se multiplican los de abajo, 2 por 8, 16, arriba la suma es 18, abajo el 16, ahora esta fracción se podrá simplificar, o sea, ambos se podrán dividir entre un mismo número, sí, se pueden dividir entre 2, así que arriba entre 2 es 9 y abajo entre 2 es 8, 9 y 8, como ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, ahí queda.